¡Hey! ¿Cómo están amigos del balón? Espero que muy bien, y yo aquí, ¡Genial! Y sí, como leyeron en el título, hoy veremos una escena increíble. Ya luego doy mi opinión y también lo analizaremos con el manga original de Capitán Tsubasa. Ahora te pondré el trailer de la escena, no te vayas y quédate que sabrás toda la verdad y una posible entrega de un tercer arco de Capitán Tsubasa. Ahora les dejo con la escena subtitulada al español. ¡Vamos! Bueno, pero la victoria de los argentinos son los argentinos Ah, bueno... ¿Qué? Si llegas a ese lugar en este lugar... Si te pierdas, es peligroso No, está bien No, no, no... ¿Vale? 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 Entonces, nos vemos en el juego. ¡Vale! ¡Vale! Bien, empecemos diciendo de dónde salió esta escena Como ya no venía mostrando otras escenas similares a esta Es obvio que es de una escena sacada del nuevo juego de Capitán Tsubasa Capitán Tsubasa Re of New Champions O sea que no es nada oficial esta escena Pero, 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 pero... Esta escena que acabamos de ver tiene mucha similitud con la del manga Y ahora te mostraré el manga y lo analizaremos Esta escena que acabamos de ver es del capítulo 54 de Capitán Tsubasa Que ya lo subí a mi canal Si no lo ha visto te invito a que lo veas Aquí arriba Bien, nos muestra de primeras como Díaz observa al jugador Schneider Y acá nos menciona a Pascal Que tan impresionante es el Alemania de Schneider Bien, llegado hasta aquí, miremos el manga ahora Ya vemos que en el atuendo es diferente Pascal con una remera y Díaz sin lentes Y a petición del entrenador de la selección de Argentina Viva Argentina, coño Perdón, tenía que hacerlo Gigi El entrenador le pidió a Díaz que vayase a ver como jugaba Schneider Y si muchachos, lo que esta mirando acá Díaz Es en el partido del Hamburgo Versus el equipo juvenil de Japón Y algo que no nos menciona Es en esta pequeña escena Es que solo hablan de Schneider Mientras que en el manga Están hablando de Japón De sus habilidades De su nivel de juego Etc Continuando con la escena Acá Díaz nos menciona que los rivales a temer Son Brasil y Argentina Ellos mismos se incluían Y nos muestra a un personaje bastante fuerte según Díaz El jugador estrella de la poderosa Brasil Y no, no es Carlos Santana Muchos pensarán que es Carlos Santana Pero no, ya que si nos basamos en el juego Es Carlos Vara El delantero número 10 de Brasil Yo también creí que era Santana Pero Santana tiene el número 11 Por último aparece este bro Con un traje llamativo Un traje que ya lo hemos visto antes ¿Casualidad? Lo dudo chaval Y aquí acaba nuestro análisis Conclusión La escena que acabamos de ver Tiene mucha similitud con el manga oficial Esto es una enorme posibilidad De que haya una tercera temporada Pero así como esta escena Que vamos a ver Hay otras Que salieron hace un tiempo Y aún no fueron analizadas Lo cual Si revientan al AI Les traeré las otras escenas Comparadas con el manga original Y así por fin Puedes sacar una conclusión definitiva De cuando Podría salir La nueva temporada De Capitán Tsubasa Siguiendo Y basándonos En las próximas escenas Que nos muestra El juego Capitán Tsubasa Rio of New Champions Esta escena Que sacan una clara señal De lo que puede venir Lo que se vendrá A continuación De Capitán Tsubasa Y nos lo dejamos En el capítulo 52 Así que Hay que estar muy atentos A las próximas entregas Que nos entregará Ese juego Ese juego increíble Así que Estar atentos Y nos vemos En la próxima Bye bye Y nos vemos Y nos vemos Chau Chau